simultánea puedan hacer la participación. Invitamos a la diputada Rosario Brindis Álvarez, Presidenta de la Mesa Nº 5, Reformas Procesales Penales, para que dé lectura a las conclusiones correspondientes. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero dar las gracias a la diputada Mirna Camacho, que fungió como secretaria de la Mesa de Reformas Procesales Penales, y a la relatora, la maestra Milagro Serrero Bucana. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a todos ustedes, los participantes, que hicieron posible que estas mesas se llevaran a cabo y nos ayudaron mucho y nos nutrieron con sus ideas, las mismas que leeré a continuación. La reforma logra empoderar y dar visibilidad de las acciones y derechos de las víctimas. Dos. Es necesario garantizar la valoración de los derechos del imputado y de la víctima u ofendidos en el otorgamiento de medidas cautelares o precautorias. Tres. Se deben establecer mecanismos y protocolos que permitan a las víctimas el ejercicio efectivo de sus derechos. Esto ya está en la reforma previsto. Establecer sanciones a los funcionarios y, en su caso, reposiciones de procedimiento cuando las violaciones de derechos de las víctimas sean graves, con especial atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres, también está ya previsto en la reforma. La reforma refleja la armonización del marco jurídico internacional de los derechos a las mujeres con el marco jurídico nacional. La iniciativa incluye elementos relevantes que permiten una coexistencia entre el modelo actual y el nuevo modelo procesal acusatorio. Las reformas establecen un modelo que permite la igualdad de las partes durante el desarrollo del proceso. Es el fin de todo este trabajo de armonización. Es necesario establecer mecanismos de supervisión de la utilización de los recursos económicos destinados para la capacitación tanto de los funcionarios públicos como de la sociedad civil, lo cual incluye a los abogados. Y esto es un tema que se tiene que ver en la Comisión de Presupuesto junto con la Comisión de Justicia. Es necesario establecer mecanismos de supervisión de la utilización de los recursos… perdón, perdón, generar mecanismos de coordinación con la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a fin de dictaminar las iniciativas en materia de género y justicia, sobre todo porque ellos son los expertos en su comisión penal en cuanto a los procedimientos y a lo que ellos se enfrentan. Y nosotros tenemos aquí la sensibilidad de las diputadas y los diputados en materia de género, cuestión de trabajo que se puede combinar con mucha… muy bien y tener muy buenos resultados. Es necesario incluir derechos específicos para las víctimas de delincuencia organizada. Es importante analizar que el no pago de fianzas o multas genere el encarecimiento de responsables de delitos no graves. Las acciones afirmativas que se plantean en la reforma deben ser justificadas en el marco de los derechos humanos en una sociedad democrática. Y por último, es necesario integrar en la reforma procedimientos específicos para la tramitación de la investigación de los delitos, los elementos de usos y costumbres de los pueblos indígenas, siempre y cuando no contravengan los derechos humanos. Muchas gracias. A continuación, a efecto de recabar la opinión de todos los participantes del foro respecto de las conclusiones que la diputada Brindis ha expuesto a los participantes, se abrirá el sistema con dos preguntas abiertas para poder recabar su opinión, con un lapso no mayor a tres minutos para que todos los participantes puedan ingresar sus apreciaciones. Les cedo la palabra a Emilio para la moderación. Gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a usar el sistema. Por favor, todos los que estamos del lado izquierdo del salón, únicamente al lado izquierdo, le damos escala.